hola buen día estamos en la cocina de la o les voy a preparar unos ricos y deliciosos elotes hervidos aquí tengo mis elotes recién cortados de la milpa aquí tengo mis ingredientes tengo agua de quesquite estos son los ingredientes que vamos a utilizar los vamos a pelar a modo de que les queden una o dos o tres patitas nada más de las hojas que les vamos quitando vamos a guardar las más limpias y ahorita les voy a decir para aquí les pueden quedar los pelitos yo les quito una parte aquí tengo mis mis hojas que le voy quitando las que voy a ocupar estas son las más limpias aquí tengo mi recipiente con agua y le puse el tequecito lo tenemos que menear para que se disuelva completamente porque son piedritas y queremos que se disuelvan simplemente le meneamos le meneamos aquí ya tengo mi olla le vamos a poner una capa de hojas para proteger nuestros elotes del fuego ya que las acomodamos vamos a acomodar nuestros elotes y yo los pongo acostados a modo de que me quepan todos todos muy bien ya que acomode mis elotes le voy a poner el agua le vamos a poner el tequecito lo disolvemos ya que está completamente disuelto lo ponemos a la olla con los elotes le vamos a poner el tequecito lo disolvemos para ponerlo todo aquí le vamos a poner la segunda capa de hojas a modo de que quede bien cubierta la olla para que guarde todo el vapor y los elotes se cosan parejitos así quedó nuestra olla la vamos a poner a nuestra estufa fuego lento durante una hora a nuestra olla le debemos a poner de tapa para que conserve todo el vapor y así quedaron nuestros ricos y deliciosos elotes ya están listos ya están listos los vamos a sacar ustedes pueden sacarlos con unas pinzas o con lo que gusten o dejarlos enfriar yo aquí los saco con mi mano así quedaron nuestros ricos y deliciosos elotes así quedaron nuestros ricos elotes aquí yo tengo queso chile en polvo limón y mayonesa la preparación es al gusto si gustan con chilito y limón nada más o con queso y mayonesa yo los voy a preparar con queso y mayonesa así quedaron mis ricos y deliciosos elotes ojalá que les haya gustado suscríbanse y los espero para el siguiente video comenten si quieren alguna otra receta bye